Dentro de la policía, pues cada día, bueno, están estas leyes ideológicas que yo no voy a quitar mérito porque hay mujeres policías estupendas. Claro, y las hay. Pero claro, hemos visto imágenes de la policía donde muchas veces el compañero varón está vendido con una compañera femenina, en el sentido de que, bueno, pues tiene menos posibilidades físicas al emplearse contra el delincuente, etc. Y hemos visto como le han dado auténticas palizas a algún policía sin que la compañera femenina muriera un dedo porque básicamente no tenía posibilidades de moverlo. ¿Y esto cómo lo ve el resto de compañeros? Pues yo le digo que hay compañeros que me dicen, y lo he vivido yo, que dicen que cuando van en una zona conflictiva con una compañera, pues pasan de largo, así de claro. Y es una cuestión biológica. Yo tengo compañeras que son muy valientes y son muy competentes y son muy profesionales, pero el tema biológico está ahí. Y yo siempre digo lo mismo, ahora quitaron la altura mínima en la Policía Nacional, ¿qué prefiero? Perdón, que quitaron la altura mínima. Bueno, han quitado la altura mínima, puede entrar gente con el VIH, que la cual tampoco es lógico, más que nada porque una persona con VIH, un policía, que siempre estás en cuestiones con sangre y tal, pues claro, con el VIH puedes contagiar a la gente. Bueno, aparte de que tiene que tomar una serie de medicina que le limita mucho físicamente. Bueno, ya puede entrar también diabéticos y así está todo. Entonces lo que digo siempre es, ¿qué prefiere un español? Cualquiera, medio, me da igual su ideología. Que cuando le roban en su casa vayan dos policías de 90 kilos y un metro ochenta, o que vayan dos mujeres de 1,60 enjutas y de 60 kilos. Es una cuestión de biología, ya le digo. Y lo explico en el libro y sé que me tacharán de machista y de lo que quieran, pero vamos, no hay ningún problema. Yo las mujeres que he tenido de subordinadas, de compañeras, hay muchas competentes, pero ya digo, la biología está ahí. Y también explico en el libro que llevo muchos años boxeando y he tenido el placer de guantear con gente que ha sido campeona de España y subcampeona de Europa. Y he entrenado con la campeona de España, digo, del mundo española y sus preparadoras me decían, es muy buena, tiene un gran mérito, pero cualquier varón de su peso, de un gimnasio medio de España, la noquearía. Así de claro. Entonces vamos a hablar ahora las cosas por su nombre. Vamos a decir las verdades. El pan, pan y el vino, vino. Y lo que continúa para esos que están fastidiando la policía. Efectivamente, efectivamente.